Tras darle a nuestra afortunada fanática acceso máximo a la alfombra azul y la oportunidad exclusiva de entrevistar a sus artistas favoritos, era hora de disfrutar de este gran evento. Aquí está tu boleto. Gracias. Así que, ¿entráes por allí? Nos vamos a ver el show. Y así comenzó el show más juvenil, original y fresco de la televisión.